Hoy, con el dolor, llega el fantasma de terror, diciéndome que no llores amor. Soy, dime ese amor que se ha perdido entre tú y yo, por favor, solo llévate el silencio que quedó. Fui, vuelvo por ti, hoy solo quedan las cenizas, tu riesgo te ofendí. Fui, todo y sin ti, desaparezco poco a poco y me perdí. Fui, vio el adiós, la despedida de los dos, por favor, solo llévate el silencio que quedó. Fui, vuelvo por ti, hoy solo quedan las cenizas, tu riesgo te ofendí. Fui, todo y sin ti, desaparezco poco a poco y me perdí. Fui, a tu lado fui, la fuerte nunca imaginé, me perdí, no, 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 no. Fui, vuelvo por ti, hoy solo quedan las cenizas, tu riesgo te ofendí. Fui, todo y sin ti, desaparezco poco a poco y me perdí. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.